Esta es la sinopsis oficial de la parte 5, alerta spoilers, la banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, han conseguido rescatar a Lisboa pero vive en uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El profesor ha sido capturado por Sierra y por primera vez no cuenta con un plan para escapar. Cuando empezamos a escribir la parte 5 en plena pandemia sentimos que debíamos cambiar lo que se esperaba de una temporada de 10 capítulos y buscamos por todos los medios generar una sensación de final de temporada o final de serie en ese primer volumen. Decidimos trabajar en un género bélico extremo y colocar a la banda contra las cuerdas. En el volumen 2 nos centramos más en la parte emocional de los personajes, es un viaje por su mapa sentimental que nos conecta directamente con la despedida, dijo en un comunicado Alex Pina, creador de la serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!